Amigos, aquí en Praga, en el Club de Diamantes, con Edio y Mari Flor, que vas a con nosotros en Monterrey. Hola amigos de Monterrey, preparando las maletas ya para irnos a esa convención maravillosa que vamos a tener con ustedes. Y desde Praga, la ciudad dorada, vamos a llevar toda nuestra energía y todo nuestro entusiasmo para que tengamos una tremenda convención. Esa va a ser tu convención, no te la puedes perder. Claro que sí, en ese momento tú empiezas tu calificación de amante, porque la calificación de amante es una decisión. Vamos a estar contigo, transmitiéndote qué hicimos, cómo llenar nuestro corazón de energía y cómo despertar la visión. Vamos campeón, queremos verte, darte un gran abrazo en Monterrey. ¡Éxito! ¡Invíos! ¡Excelente! Amigos, aquí estamos en Castillo, en Praga, fenomenal, con nuestro tremendo amigo y pronto orador, Mario Rodríguez. Amigos, ¿cómo están? Amigos de Monterrey, de todo el norte de México. Estamos aquí en Praga, muy contentos porque estaremos con ustedes en Monterrey, en la convención ahora en el mes de junio, junio 23. Y estaremos ahí con ustedes, con tremendos oradores y celebrando el éxito de nuestro primer diamante de Monterrey. Así que estaremos muy contentos de compartir, por favor inviten a mucha gente, esto es para crecer, entonces aprovechemos este mecanismo que estamos desarrollando. Así que muchas felicidades a todos, gracias Tom por la oportunidad y nos vemos pronto. ¡Y arriba el norte! ¡Uh!